¿De qué decisiones te puedes arrepentir? Es que ese es uno de los grandes errores de comprensión de muchos hombres. No, ve y busca novio. ¿Tú sabes cuántos hombres hay que decidieron tener novia y siguen solteros? ¿Tú sabes cuántos hombres hay buscando novia activamente que necesitan una pareja y fracasa? Y ponen toda su atención. El problema es pensar que depende de ti que tengas pareja o no. No solo depende de ti, en parte depende de ti. Pero también en parte depende de que coincidas con una morra que comparta tus valores y sea compatible contigo. Y que le atraigas. Es muy fácil porque aparte también todas esas generaciones crecieron en otro mundo. Donde era mucho más fácil tener una pareja. Hoy en día es mucho más difícil. Y es muy fácil juzgar y no empatizar con las nuevas generaciones y las circunstancias que ustedes tienen. Entonces claro que los tíos de mi generación dicen, no, usted novia sí, a huevo. Sí, pues sí, yo a los 18 tuve 10 novias. Porque no existían las redes sociales. Y las morras nomás tenían, la hipergamia era mi prepa. Entonces ustedes su hipergamia es el mundo y en la prepa no puedes competir con el mundo. Es duro. Les tocó vivir en una época dura para eso. Entonces no podemos fingir que si tú quieres tener novia puedes tener novia. Y son otros tiempos mi compa. Son otros tiempos. Las morras de hoy no piensan como pensaban las morras de hace incluso 6 años, 10 años, 8 años. No es como la cultura. Y las morras no están tan dispuestas para las relaciones largas como hay. Las morras ahora juegan este juego de no estoy en edad para eso. No estoy en edad para tener una relación larga. Estoy en edad para divertirme. Y pues obviamente me divierto más con un hombre mayor que tiene más poderes. Entonces de repente creo que es importante que no perdamos de vista que es más probable que te arrepientas de tomar decisiones. Porque estoy de acuerdo. El tiempo pasa y uno se arrepiente. Yo no conozco hombres que se hayan trabajado y se hayan vuelto exitosos y digan Estoy aquí en mi mansión con mi Lamborghini arrepintiéndome de no haber tenido novia a los 20. Conozco un chingo de hombres, yo incluido, que nos arrepentimos de todo el tiempo que desperdiciamos buscando novias cuando debimos haber estado buscando la excelencia. Le he estado echando ganas al trabajo y uni, pero quiero retomar un proyecto de un canal de lo que me gusta hacer. Pero hay miedo de que no florezca y pierde el tiempo. Sugerencia, pierde el tiempo. ¿Por qué cuando hablamos de morras nunca les da miedo perder el tiempo? Eso para que veas si es una pérdida de tiempo. Esto no, porque no es pérdida de tiempo. Si no florece a generarte dinero, que probablemente es lo que quieres, dinero y fama, porque es lo que todos quieren. ¿Queremos? Si no florece a darte eso, no sirvió de nada. No es cierto, aprendiste un chingo de cosas. Y realizar tus sueños es sumamente gratificante. Intentar tus sueños, aunque no suceda lo que tú quieres que suceda, se siente bien verga. Esa es la mentira que nos hacen creer. Si lo intentas y no eres exitoso, vas a sufrir. Entonces mejor no lo intentes. No es cierto. No es cierto. Yo con cada intento, cada fracaso que yo tuve en YouTube, antes de mi éxito actual, yo tuve un chingo de fracasos en YouTube. Un día voy a hacer un tematch vlog. Los días fracasos del tematch en YouTube antes del éxito. Cada uno de ellos fue una experiencia excepcional, fenomenal. Me la pasé bien verga. Aprendí un chingo. Perdí dinero. Pero prefiero perder dinero en mis sueños que perder dinero en morras manipuladoras. La neta. Porque también lo hice. También tuve dinero y lo perdí en morras, en darle experiencias a morras manipuladoras. Y si tú me das a escoger en dónde me la pasé mejor, la neta, haciendo mis sueños, haciendo mis proyectos. Porque aunque no salieran, yo aprendía algo y yo los gozaba porque yo quería estar ahí. Con las morras yo veía que nomás me estaban usando y nomás me aneseaba y me generaba un chingo de ansiedad. Los probablemente va a fracasar. ¿Y qué, mi compa? ¿Y qué? Ese es el punto. Porque nunca vas a tener éxito si no te atreves a hacer las cosas. Hazlas. Hazlas aunque fracase. Hazlas por el gusto de hacerlas. Hazlas por la diversión. Diría mi compa Franco Escamilla. Por la anécdota. Porque eso es lo que te destruye. Dejar de hacer lo que quieres hacer por miedo. ¿Por qué van a decir? Van a hablar mal de ti. De todos modos. Que les valga verga. No, va a fracasar. De todos modos. ¿Vas a perder el tiempo? Pues sí, de todos modos nos vamos a morir. El tiempo es una ilusión. Piérdelo. Pero piérdelo en las cosas que tú quieres. En tus sueños. Enfócate. Decide perder el tiempo en eso. Y pierde pinches 500 horas. Pero con huevos, mi compa. Con pasión. Con convicción. Con enfoque. Y vas a ver la magia. Vas a ver la magia. Porque ese es el pedo. Ahí sucede magia. Ahí es donde está esa energía que te digo. De hombre aferrado. De hombre resiliente. De hombre apasionado. De hombre ambicioso. De hombre con convicciones. Revisaron flores. Salí con ella y todo. Pero fue medio rápido el asunto. Supongo que la regué. Íbamos bien. Pero ya la veo desconectada. Sí, probablemente ya perdió. Ya perdió el interés. Porque es. Justo esa es la cosa. Los hombres. Vamos encontrando cosas en la morra. Que te hacen enclocharte. Dices. Ah, no mames. Hace esto. Ah, no mames. Y también cocina. Y aparte. En las películas románticas. Nos hacen creer que las morras operan igual. Ojo. Las películas románticas. La mayoría. Son escritas o dirigidas por hombres. Por eso son así. Las telenovelas. Tienen mucho más. Esa tendencia. Y en las telenovelas. Si te fijas. Gradualmente van saliendo. O en las series estas. Que son como muy para mujeres. Como las. Grey's Anatomy. O las de vampir. Vampiros y doctores. Esas series que son hechas para mujeres. Los hombres inicialmente son perfectos. Y luego gradualmente se va descubriendo. Sus vicios. Y así conciben las morras las relaciones. Los vatos concebimos que gradualmente vamos descubriendo a la morra. Y nos vamos enamorando. Ellas. Y tratamos o creemos que es igual. Por eso yo les digo. No le digas tanto sobre ti al principio. Dile poco. Muy poco. Para que ellas se imagine lo demás. Cuando ellas se imaginan. Idealizan. Ah. Enamoramiento. Es de lo que voy a hablar el jueves. Porque justo el enamoramiento. Tiene que ver con la idealización. El enamoramiento. Es un proceso químico. En donde tu cerebro te engaña. Y te idealiza a las personas. Para que te enganches. Y procrees. Y te. Para que te embarques. Para que te embarques. Tu cerebro es bien pinche tramposo. Tu cerebro quiere que te embarques con esa morra que no conoces. Y te la idealiza. Y a las morras les hace lo mismo. Idealiza hombres. Por eso las morras son tan malas para elegir hombres. Y luego se emputan un montón. Porque su cerebro las engaña. Y se dejan llevar. Las morras ven. Y esto se los expliqué en otro live. Por ahí está. Las morras ven competencia en dos cosas. Dinero y seguridad. Párale de contar. Si ella ve recursos y seguridad. Toma la decisión. Pero. Pero agresivamente le puedes dejar de gustar. ¿A qué voy con esto? Si una morra ya decidió que sí. Y luego empieza a descubrir cosas. Las morras. Les decía lo del cuadernito el otro día. Traen como un cuadernito diciendo. Buscando cómo descartarte. El juego con las morras no es que se enamoren de ti. Es que no te descarten. Es que no le des motivos para descartar. ¿Qué son motivos para descartarte? Acuérdate. Lógica. Acuérdate de la lógica. Fuerte y débil. No bueno y malo. No te descartan por ser malo. Te descartan por concebirte inferior. En cuanto te conciben inferior. Mira. Así te mandan a la bebé. Y los hombres. Como pensamos más en mujer buena y mujer mala. Luego, luego queremos demostrar que somos buenos. Y por lo tanto terminamos demostrando que somos inferiores. Dice Cristian Pérez. Mi compas. Salgo con una morra. Gran parte gracias a usted. Pero no sé si la quiero para algo serio. ¿Cómo puedo filtrar correctamente las morras y ser responsable emocionalmente con ella? Tómate el tiempo también. Hay un punto de equilibrio. Donde yo te digo. No mames. No le des largas a la morra. Pero hay otro punto. El donde es el otro extremo. Que tampoco le vas a proponer matrimonio en la primera cita. Tienes que darte el tiempo. Eso es la seducción. Eso es conocer a alguien. Genuinamente darte el tiempo de ver cómo reacciona en diferentes circunstancias. Y es normal. Es normal que el enamoramiento toma tiempo. La obsesión no. La objetualización no. Por eso cuando te gustan todas. Cuando las ves a todas iguales. Cuando estás obsesionado. Te enamoras de las morras así. Cuando ya eres más selectivo. Cuando ya no te gustan todas. Cuando ya entiendes muchas dinámicas femeninas. Te tardas mucho más tiempo en enamorarte. Y así es. Es normal. Los hombres nos tardamos un chingo de tiempo en enamorarnos. Genuinamente. Realmente. Entonces tampoco te desesperes con eso. Tenle paciencia. Y márcale límites. Porque todas las morras se desesperan. Porque no entienden el. Las mujeres no entienden el ritmo de enamoramiento de los hombres. No lo entienden. Les es así. Les escapa absolutamente. Es impresionante. La próxima vez que hablan la vida morras de eso voy a hablar. Anótenmelo ahí. El proceso de enamoramiento de los hombres así. Les es japonés. Dice Simón Salvatierra. ¿Crees que podemos enseñarle a la mujer que nos gusta a tener esos valores? ¡No! ¡Mi compa! O es mejor buscar a alguien que ya se edifica. Mi compa. Es que esos valores se enseñan cuando creces. Esos valores se los tienes. No se los vas a enseñar tú. Lo que no hizo su papá no lo vas a venir a hacer tú. Porque no funciona así el desarrollo cerebral. Si la morra ya es una dictaza a la validación necesitada de atención. Abandonada por él. Porque sí. Hablamos mucho del papá ausente. Pero un chingo de gente crece con papá y mamá ausente. La mamá que anda en las micheladas entre semana en la madrugada buscando padrastro. Con la niña abandonada con los papás. O peor, sola. También es mamá ausente. También es mamá desobligada. Ya sé que a las mamás no les cantamos sus chingaderas. Pero también es mamá ausente. Que viva con ellos no quiere decir que esté presente emocionalmente. No quiere decir que está acompañando. Que está enseñando. Que está dando atención. Que está educando. Que está guiando. No quiere decir. Entonces una morra. La atención que no le dieron a los tres años. No le vas a cambiar tú esa necesidad a los 22. Cuando es el punto más alto de su adicción. Imagínate un adicto al piquete. ¿Tú crees que lo vas a decir? Deja el piquete cuando está en la orgía. Así el vato no las quiere. Nomás se las está picando. Y ella esperando que se enamore. El vato está en un proceso de enamoramiento. Y ella presionándolo. Este güey nomás me quiere coger. El vato valorándola. Y en un proceso de enamoramiento. Y ella. Este vato es un pendejo. No. Así son. Si los vatos somos malos para las morras. Las morras son terribles para los vatos. Así son. Es impresionante la cantidad de mujeres. Que son así neófitas. En comportamiento masculino. No tienen ni perra idea de cómo evoluciona. Y aparte. Son malísimas consejeras. Y todo el contenido de mujeres es pésimo. Les enseñan cosas pésimas y pendejas. Entonces. Las morras generalmente se desesperan. Del proceso de enamoramiento de los hombres. Generalmente se desesperan un chingo. Y te empiezan a meter competencias. Sabotean. Es muy interesante como una mujer por ser impaciente destruye una relación. Yo lo he visto una y mil veces. Una y mil veces. La impaciencia femenina. A mí me pasó una y mil veces la impaciencia femenina. Hizo que yo mandara a la verga morras. Que dijeran. Ay, no, ya. A la verga. Porque quieren obtener las cosas rápido. Entonces. Hay que tener paciencia en los procesos sentimentales. Hay que tener paciencia en los procesos emocionales. Hay que tener conciencia. Autoconciencia. Que tú registres en qué vas en el proceso. Que tú registres cuando la morra hizo ciertas cosas. Que tú dices. Ah, no mames a huevo. Quiero andar con esta morra. Quiero progresar con esta morra. Y que registres cuando la morra hace cosas que dices. No, ya no quiero. Ya me voy. Y no es una cosa de balanza. No es una cosa de tiene estas cosas buenas con estas cosas malas. Es una cosa de. Si tiene un no negociable. Se va a la verga. Aunque tenga 100 cosas buenas. Si hay una cosa que es no negociable. Se va a la verga. Esa es. Así funcionan las relaciones de pareja. Basta una cosa mala para que se vaya todo a la verga. No es una cosa de equilibrio. Ah, me puso el cuerno, pero me apoyó cuando estuve enfermo. Pues sí, qué chingón que te apoyó cuando estuviste enfermo. Pero si la morra te puso el cuerno, se va a la verga. Así es la vida. Luego, es muy interesante cómo los hombres no entendemos esto. Porque nos pasa de los dos lados. Una. Cuando la morra hace cosas que destruyen la relación, no la soltamos. No, pero es que llevamos 10 años de relación. No la voy a soltar nomás porque se metió una verga y se chupó tras dos. No mames, mi compa. Claro que sí. Eso destruye la relación. Ya no hay relación. Si la morra decidió darle acceso a su cuerpo a otro hombre, la relación ya no sirve para nada. Esa morra a ti no te tiene nada de respeto, no te tiene nada de afecto, no te tiene nada de respeto. Respeto doble porque es bien importante el respeto. Entonces, cuando eso ya pasó, los vatos no lo sueltan. Y pasa al revés también. Cuando el vato hace algo, ¿no? Cuando te tuercen en la movida. Cuando... Y dices, no mames, pues si nomás fue una vez. Llevo 10 años dándole atención a la morra. 10 años que no le faltó nada. Y nomás porque un día me puse pedo y le caí a su hermana. Se enojó y me divorció. No entiendo nuestra... Pues no es que no es balanza. Las relaciones... No te esfuerces por ser mejor que los demás. No te esfuerces porque la gente distinga que eres mejor que los demás. Esfuérzate por tú ser mejor de lo que fuiste ayer. Esfuérzate por tú reconocer que lo estás haciendo mejor. Eso es algo que nos cuesta mucho trabajo. Nos generamos expectativas tan altas. Y ahorita vamos a hablar de eso a profundidad porque es parte del tema. Nos generamos expectativas tan altas que cuando generamos logros, pequeños logros, no los celebramos. No nos sentimos orgullosos. Siéntete orgulloso de tu esfuerzo. Siéntete orgulloso de lo que sí estás haciendo. No del resultado. El resultado a veces no lo controlamos. Siéntete orgulloso de lo que tú te esfuerzas. Nadie lo va a hacer. A nadie le importa. Vivimos en una sociedad autoabsorbida en donde todo mundo quiere ser reconocido, pero nadie quiere reconocer a los demás. Nadie te va a reconocer. Y si tú no te reconoces, va a ser muy duro. Va a ser muy difícil. Aprende a reconocerte. Apréndete a decir, antes yo hacía esto y mira lo que hago. Antes veía un chingo de porno y mira cómo ya no lo hago. Antes perseguí un chingo de morras que no me querían y mira cómo ya no lo hago. Antes no hacía ejercicio. Antes comía un chingo de basura. Apláudete eso. Es bien duro. Yo todos los días que veo a alguien fumando cigarro, me aplaudo a mí mismo que lo dejé. Muchas veces nos atoramos en lo que todavía nos falta y no vemos lo que ya hicimos. Aplaude lo que ya hiciste. Gracias.